Y el gol, parece que hay gol ¡Gol! Le quedó, le pegó, nada que acerca a la arquera, que hiciste la definición Estamos en la repetición, cuando sucedió esta jugada Ya se puso arriba el equipo de Reales de Lee Y excelente la celebración, Amir Así es, muy buen gol del equipo de Reales de Lee Por ahí la jugadora Saravia se viene a cobrar el equipo del tren del norte ¡Gol! ¡Gol! De la maquinaria rojiblanca con el dorsal 14 Se puede venir el tercero, el remate ¡Gol! De Ada Rodríguez marca el 3 a 0 a favor del equipo de Reales de Lee Lo decíamos, se miraba más cerca el equipo de Reales de Lee En ampliar la ventaja, pero en el último minuto Estaba haciendo la cosa bien el equipo de Ginoteca Presionando y llegando a la cabaña que protege Otro gol de Ada Rodríguez Por ahí le vamos a pedir la repetición a producción El cuarto también de Ada Rodríguez, Miguel Tremendo demarque Y disparo por parte de Ada Rodríguez Ya poniendo en orden todo en el partido del equipo de Reales de Lee ¡Puedo pegarle! ¡Gol! 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 Tremendo bombazo ¡Gol! 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 ¡Munguía! ¡Munguía una vez más! ¡El tren del norte! ¡Gol! De la maquinaria roja y blanca con el dorsal 14, Beisabet. Únete como miembro activo de nuestro canal de YouTube para poder acceder a archivos completamente exclusivos del tren del norte.